Si usted no conoce al perro, oye compa no le pise el rabo Como le paso al cañorro, no se equivoque que el tigre es bravo No le pise el rabo al perro El travieso en concierto saluda a la gente del campestre Oscar Mofre, el Vaya y el Matulla Vaya Oscar Mofre, como suena Salúdeme Salúdeme a la gente original de San Fernando Todos los seguidores traviesos Padre superagente Licona Patrullero Mojale Si usted no conoce al perro, abogado corrupto Como le paso al cañorro, no se equivoque que el tigre es bravo Como ven mazo al cañorro, no se equivoque que el tigre es bravo Se me secundó el primero, el primero que la torno El pasajero no se quiere bajar Va escuchando, va escuchando ¡Vacarito! 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 Si usted no conoce al perro Oye compa, no le pise el rabo Como le paso al cañorro, no se equivoque que el tigre es bravo Como ven mazo al cañorro, no se equivoque que el tigre es bravo Oye compa, no se equivoque que el tigre es bravo Amigos padres, a los bellos giles Las dos dos No se equivoque que el tigre es bravo Chico Tommy Merecumbe, la gente del Líbano La gente de la Amapola La gente de Punta Arena Alcantar No No le pise el rabo al perro No le busques el pato al gato No le pise el rabo al pecho Yo la tengo enamorada, la tengo pasilada, la tengo coronada, la tengo perratada, bailada, rosada, timbra, panela Yo la tengo enamorada, la tengo perugada, con rumba Saludos para Sandra Paola, esa es nueva, ahí está, eh, bueno, Giovanni No se equivoque que el tigre es bravón, Coyetán, 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 Coyetán No, 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 digan que el rinculo, auops No le busques a patas de gato, no le busques a patas de gato, vamos a...